Hola amigos, hoy vamos a aprender un viaje a Missouri desde Arkansas y vamos a ir pasando por montañas y unos túneles que hay como yendo entre la guardarraia de Arkansas y Missouri pero vamos a ir a hacer un trabajo de una cochera para dos carros ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, aquí un dato importante, si podemos ver ahí en el pico del building ya está un pedazo de lámina puesto, es para regular, se tornilla en el suelo y se corta con un soso, para así cuando pongan a nuestro techo no tengamos que batallar en candelo midiéndolo eso lo cortamos antes de comenzar el techo y de ahí comenzar también a cerrar los lados y pues sí, como siempre, ya que esté todo nivelado tendemos a poner la primera pieza del techo la atornillamos y luego nos pasamos al otro lado a poner la segunda ya que esté la segunda, entonces ya me subo yo arriba del building para que ellos me comiencen a echar toda la lámina por lo irregular llegar hasta este punto toma como alrededor de unas dos horas y media ya de aquí nos tardaríamos como otras dos horas y media a tres horas aquí vemos que ya estuvo techado ahorita vamos a agarrar ya un break vamos a ir al lonche ya después de que regresenos empezaremos a fremear las paredes de enfrente y de atrás y comenzar a tapar los lados bueno, ¿están los finales y los finales las mismas? sí, sí, todas las mismas ¿cuál con qué? ¿cuál con qué? ¿cuál con qué? ah, las mismas ¿cuál con las mismas? ¿cuál con las mismas o qué? ¿cuál con las mismas todas? este es otro de los datos muy importantes que hay que hacer es que remover toda la rebaba que haya caído del tornillo toda esa rebaba puede pudrir la lámina con el tiempo y luego ya regresamos aquí para fremear lo que sería la pared de enfrente para poner la puerta y aquí miramos a Damián atornillando los lados ya te pando labas ya atrás ¿cuál con las mismas? ¿cuál con las mismas? no, 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 no Estas otras de las puertas Si se fijan aquí le vamos a poner el trino alrededor Y haciendo los últimos touch ups Para que esta ya quede terminada Y en si así se mira por dentro Cuando ves la parte de enfrente Y esta sería la puerta ya puesta